Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, descartó que a nivel nacional se esté gestando un aumento de las colegiaturas en medio de la crisis económica por la pandemia de COVID-19. Ningún colegio en promedio a nivel nacional está pensando en aumentar las colegiaturas en las circunstancias actuales, aseguró el procurador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional. El funcionario federal señaló que las únicas quejas que han recibido es sobre la dificultad que tienen los padres de familia para cubrir las colegiaturas de abril y mayo.